Quesopapanama.net Número 1 En YouTube Quesopapanama.net Young Nupin Dama y caballeros a partir de este momento cambia su teléfono celular a modo de avión y manténgase sentado con su cinturón abrochado, estaremos despegando pronto. Esa nena cuando baila me vuelve loco y yo pago ese show Es que ella agita pero la motivo es de un pa'o y si la llevo a besar Yo sé que tú te vas de tremecer Después me pedirás un poco más Para que se te dice toda la piel Quesopapanama.net This is the remix Soy yo Porque dicen que yo soy de la calle Y yo no me voy a justificar pero tampoco voy a hablar de detalles Y el que hace que me la busco Y aunque digan que yo soy de la calle Y aunque digan que yo soy de la calle DJ Sam Y yo sé que yo soy de la calle Y 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 yo soy de la calle Yo soy de la calle Y 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 yo soy de la calle Espérate. Hey, que raro que no haya ma'o. DJ Samu. Si yo no llego a ser cantante como quiera, me hablaba que te gusta de mí, que siempre estoy de Gucci o de Prada. Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga y de que todo en esta vida algún momento se acaba. Que va a ser hoy, estoy cerca, te espero, me voy. En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy. Dijo mi número, yo le pongo a nadie le doy. ¿Dónde quieres que nos veamos en el red de Nueva York? Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor. A mí me preguntaba que te casi se desmayó. Señora, no me hace muy distinto. Te metiendo a la cabrón. Te sorparo a ustedes pa' que se lo gocen. Tengo calderón pa' que retocen. Vuelo a nuevo, me siento así en la mía, mami. Ya ando de mi espuma, huy la pata, por si nos fijan sin misterio. Vienes el desplacer, que se acaba el mundo y no vine pa' perder. Apaguen los celulares, repórtense a sus hogueros. Y si que si que vamos a hacer maldades, muevan su pulpo. Cuando yo le estire mi zunce, en la cintura traigo mi tuntum. Mami, yo quiero agarrarte por el pelo. Mientras te tiro mi lenguaje o celo. Yo soy el masque. Tú quisieras que tu cuerpo aplata. Con esta bambúa siempre hago desastre. No te me deguille. Que tú sabes que yo hago que brillo. Soy el San Peruan. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Arroba queso pa' Panamá uno. Cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre. Solamente el Cangri que cuando tu llamas te responde. Mami, te llamo callao, pa' ti siempre activao. Te busco en la noche y te llevo pa' todos lao. Te hago cosas que tú nunca, nunca has explorao. Por eso tú te sientes bien a fuego, aquí has mirao. No te toco algar, este no se malo. Tu cuerpo, un tonito, donde te ha caramelao. Tocame, besame, te he envirao. Y siéntate que no estás así. Yo quiero bailar, quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, tú quieres sudar. Y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Y yo te digo si tú me puedes provocar. Eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte. Papi, te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte. Yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaeton que los dos tengamos que sudar. Que bailemos al ritmo del track. Que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira, na, na, na. Porque yo soy la que mando. Soy la que decide cuánto vamos al mambo. Y tú lo sabes. El ritmo me está llevando. Mientras más te pegas, más te voy azotando. Pero a quien llega, cosa buena. El negro calde sin problema. No seas vene porque mere. Que te sando un guevo es pa' las mujeres. No seas tele. Ni me faltan menos pa' que se entere. Yo vivo hasta sin papeles. Si no te gusta el pellaqueo, no me contiene. La tela pa' el carajo y no me enciende. Pa' lo quito los colores. Le canto a los males llores. Y esos pollitos que se viven mis canciones. Son supuestos reales. Que no se confunde con Somalia se. Cuando yo no pide el selección. Ni me flores. Como que sea ruta. Da lo que gusta. Si no lo tengo. Te busco. Te busco. La vista negra. La guía pa' tu cuerpo. Sin. Yo. Every night me come. Me beg. Me every pray. Tom the fall of God. Me make me see the other day. Me give me the help. Me give me the strength. Me make me sing and DJ. Me no care when nobody wants to say. Sometime me a reason with myself. Them must think so that me mad. But them no no a reason. Me a reason with God. Me a reason like. Two good friends. Me make a trot. So watch it. Make me reason with God. Ten for all I can. So tonight. When me go me bed to sleep. Me pray a watch me. And me go me more. Me poopy. Chewing up bad man. Send me now to get sleep. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Who dat? Who dat? Who dat? Who dat? Fosse one finisces. But me no say this. Girl good night, night. Me give you a kiss. Good night. Night. You're stress free. Yes and you're nice. Like. So you feel look fancy. Now you're tight. Like. If you feel me. Girl me love you everyday. Every night. Night. You're stress free. Yes and you're nice. Nice. So you feel look fancy. My honey bunch. My honey bunch. My honey bunch. My honey bunch. You love when you're coming on my belly. Ah. Don't panic. Don't run from it. Taki. Make you feel like you want from it. Everyday. You name me yo. Stop me yo. Fuck me yo. You man go fuck. And no big. Cut up your phone. Boy love you hey. DJ yo. Ponte Eli lo que mas te gusta. Manega mi jeep class pa que te gusta. Picanto VIP. 507. Yo te respondi. Cae. Playa, perco y geni. Los cristales hacen defecto y en mis tenis. Cenizas de tublon. Sin desmayar aterrizale pluton. De nuevo pa guay. Playa, perco y geni. Los cristales hacen defecto y en mis tenis. Cenizas de tublon. Sin desmayar aterrizale pluton. Y de nuevo pa guay. Realiza ahora hace mucho pero no tiene salida. Ahora demuestrame que tire, 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 Que tire pa alante, que tire pa alante con sus movimientos. Si la ve bailando es la favorita. Si la ve como soltar la cinturita. Si la ve… aquí no andamo el sentimiento. Mami lo que quiere. En el desierto alucinando Viendo cosas que me están pasando Y siempre me cuestiono que cuando Arroba, queso pa' Panamá, uno No verás que es difícil sacarte de mi mente Estás presente, aún estando ausente Te estoy buscando entre tanta gente DJ Sam Y a tu sonrisas tristes Tardes grises, grises Muchas de insomnio Solo tú puedes armar mis demonios Lamento lo que hice Pero no me pises, pises Sé que ya tienes, no Arroba, queso pa' Panamá, uno Si me muero rebelde Ojitos empañados de la choca Llorando por los angelitos de mi tropa Tal coche bomba que si le digo trota Donde sea que te encuentres te explota Saca la corta, la larga, la chica y mediana El satélite indica te mueres mañana Cuídale silencio de lo que quiero bulla Métele duro explosiva por si sale el patrulla y atrás ¿Acaso? Métele duro al payaso que sienta los bombazos ¿Acaso? Que se prenda Chechenia y no hablen que yo no amenazo Pongo el carrito en reversa y yo mismo Yo mismo me atraso Me atraso Pa' que ni deis mami fueran luces Hoy te robas pa' que yo abuse Mami, ponte ahí Dos AMC Pero hay, no hay, no hay amor Lo nuestro es por placer No, no te vayas No es infiel Después que gemías Odiando a tu novio Y el monro llamando a tu fucking cell Otra mujer Mientele Piso 4, habitación 30 en el mismo hotel Uno a 60 de estatura pelinera Ya tiene nivel Mírala Clases de mentira Me crees idiotas Hasta hacer premio Nobel No llegues a casa chupeteada Ponte el polvo de piel Y dile a él Que si no se dio Pues porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Mío, mío Si no se dio Pues porque se jodió Que no se meta el lío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Que ese culito es mío Dice que no le gusta Pero huele No es la mejor de todo Pero resuelve Se me trepa encima Eso me envuelve Se toca todos los labios Y se muerde Me gusta ese huevito Como huele Uno pa' aquí channel Pa' que modele Dile a tu novio, baby Que cancele Aquí que se enamora Pierde Aquí que se enamora Pierde Pero siempre con el palo Por si me bajo A ti que se enamora Y lo jalo ¡Suscríbete al canal! 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 Yran ¡Ah! Así que chiciaron al chonbo Poco es malagradecido Quiero que sepan Que acaban de cometer ... una estupidez ¡ mes Coronavirus! Mi pon true'a ! ¡Uy, uy, uy! ¡Lleva la U! ¡Ponchela, voy a atraso! ¿Se acuerdan la gal con que bailé en la discoteca? La que me acerque y me pegó como una fresca La misma gal del WaiWai La vi de nuevo pero ahora estaba con su boy ¿Se acuerdan la gal con que bailé en la discoteca? La que me acerque y me pegó como una fresca La misma gal del WaiWai La misma gal del WaiWai Tú quédate con una fucking gang Saca! ¿Qué mejor que no es con acá? ¡Dame! Con la pata y la perna Antes que te dispare ya Ve como tú quieras, compa ¡Suelta! Tira el cuero y aprende ¡Suelta! Si tú no aguantas bronca ni guerra Entonces tú no te metas ¡Y meta la verga! Ve como tú quieras, compa ¡Suelta! Tira el cuero y aprende ¡Suelta! Si tú no aguantas bronca ni guerra Entonces tú no te metas ¡Y meta la verga! Ni que no hice de maldad ¡No me digas ni cita! Te llenes a disculpas ¡No me digas ni cita! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 507 Soy tu adrenalina Cada vez que tú me miras Ya el weekend llegó Y estoy listo para el hangar Mi novia me dejó Y ya tengo un culinero Arroba, queso pa' Panamá, uno Hoy la NASA llegó a mi casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo en tragos se pasa Comerlo con pet y se vuelve una amenaza Enlace tu vibra y que viva la rata Hay un party en mi casa Invito a todas las muchachas Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Hay un party en mi casa Invito a todas las muchachas Llegan bien tranquilitas Y terminan bailando borracha Ya me vale pelear contigo No voy a rogar Si va a ser a la mala Mi canto VIP 507 Yo no quiero que llores Por favor colabore DJ Samu Y nadie sale sin pagar la cuenta Y usted la debe Te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta hacerla Pero que no te la hagan La vida te da sorpresa Báilalo lento, lento Si te gusta Contigo la pasé muy bien Quizás esto ni fue real No te lo voy a negar No te puedo sacarle mi mente Quisiera volverlo otra vez Y dártelo una vez más Y yo no me pienso quitar Tú eres mi visión Ah, adictiva me en dejarte con la gana de probar más de ti Que hago, que hago tú eres Ah, adictiva me tiene desesperado sin saber nada de ti Ya la, 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 ya la What this one dedicated to the people of plantain Whether you live in Africa, you live in abroad Braga, my fitness, get my booty that way Sluganda, my booty that way Bistopapana, buntame Batman out and stunting Kyle them thick like dumpling Girl with mek batty jumping Action ready for the dumping Fresh like Portland age Truth we just can't say the Portland age Just girl delete the total Now the honey make me contact Honestly, if I tell That's how you want What you wanna know There ain't another Don't want no other lover I put nothing above you I kick up to the gutter You try to shake me You end up lovin' me crazy now Look at it plainly And tell them What you wanna know Cut I cut I care Cut you in song When I need to tell by your soul You try to copy But now I come close to you When you pa peal tapatapa Not pleal in slopp And the girl can step in Your jaw Carang On lega pasta pasta And protecting And the girl can Kata da you Carang Drop them one by one Carang Drop them two by two Carang Drop them three by three Carang Touch me baby, me want feel it Barrow your legs, the man you feel it DJ Thumb Really, yes a winner, you battle no me, the genie When I wind up, pussy fatada na Chica wind up, me got her to me there Jala wind up, turn me on You mad me when you dance Puntai, puntai You mad me when you dance You mad me when you dance Puntai, pasta la loca mome diseases Ya comin' Yo Delito Tú la ves por ahí, que no mate una mosca Tú le llamo baby y se te hace la fiesta Tú la ves por ahí, que no mate una mosca Sexy, mira lo que está sexy, sexy, dale bu-du-dum-dum, bu-du-dum-dum, dale bella con el bu-du-dum-dum, 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 no te detengas con el bu-du-dum-dum, bu-du-dum-dum, que no te dé pena, tú sabes que del baile tú eres la más buena, bu-du-dum-dum, mami, hasta abajo, ya no se baila como antes, ya no se baila como antes, dale, 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 mami, de atrás pa'lante, bella, ya no se baila como antes, ya no se baila como antes, ya no se baila como antes, oye, bello, ¿cómo que se bailaba antes? Oye, sí, bien pegadito, apretadito, los dos sudadito, en un solo cuadrito, dando besito y con todo y chupeito. Ponto VIP, 507. El elevador pa' abajo y pa' arriba, aquellos tiempos ras que vivan. La más bonita es la de la faldita, que en la pista hacía su comida. Ya no se baila como antes, ya no se baila como antes. Ya no se baila como antes, dale, 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 mami, de atrás pa'lante. Bella, ya no se baila como antes, ya no se baila como antes. Ya no se baila como antes. Todo eso es lo que tú quieres comentar. ¡Oh! Arriba, 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 me dice. Un tatuaje en la espalda y con su mini falda tajonecito Mira como se meñaba como una siderita dentro del pop De repente su mirada al apache cautivó Mirándome a la cara poco a poco se acercó Me agarró fuerte la mano y a la pista me invitó Mayonesa, ella se mueve como haciendo mayonesa Todo el herrera no se me subió pronto a la cabeza Mayonesa, ella se mueve como haciendo mayonesa Ella me dijo, mira me dijo Queso pa panamá, junto a mí Tú me encantabas que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal Arroba, queso pa panamá Tú me encantabas como el coffee por la mañana El chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal Sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas Tropical man Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá Para qué jurar y prometer Algo que no está en la vida No sé lo que es eterno No me dirás algo que es eterno Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos, odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Ayer me dijeron Que te besan cuando Preguntas por mí También me dijeron Yo la vi llorando Cuando hablan de ti Si lo hubieras hecho antes de partir Si lo hubieras hecho antes de sufrir Porque te has dado tanto, tanto, tanto amor Y solo te queda Yo no sé si lo hubieras hecho antes de subir Y solo te queda Yo no sé si lo hubieras hecho antes de ir a la vida Si esto va para la vida Y solo te quedes Y solo te quedes Y solo te quedes Piensas que soy fiel Aunque no estés presente tú Piensas que en mi vida Solamente existes tú Solamente tú Y es que tú, no sabes que yo tuve mil amores como tú Que me reí mil veces de personas como tú, de infelices como tú, de inocentes como tú Porque tú, no sabes que hay personas que no somos como tú Que no se toman el amor en serio como tú, que no sueñan como tú, que no sienten como tú Ahora estamos solos, somos dos en uno, íntimos momentos, estos que son nuestros Tu aroma en el viento, estrellas en el cielo, un mar que sonríe, tu boca en la mía La luna que espía, las copas vacías, llegan hasta el alma, bellas melodías Seguiremos juntos, hasta el fin del mundo juntos, como mar y arena juntos, desafiando el mundo juntos Seguiremos juntos, compartiendo todo juntos, en malas y en buenas juntos, como el sol y el cielo juntos Amor Amanecí contigo por primera vez Tú duermes, yo te miro, no lo puedo creer Canto VIP, 507 Estamos en la cama, después de hacer el amor Mi cuerpo ya es tu cuerpo, mi piel, tu piel Me entregaste tu inocencia por primera vez Amanecí contigo Amanecí contigo, tómame de la mano, deja volar tus sueños, que corazón matado Y amanecí contigo, somos enamorados, entran en otro mundo, besándose en los labios Una vez más Una vez más Me reprocho tantas cosas que hice mal Una vez más Me merezco lo que tengo por confiar y amar Una vez más Una vez más Me sigo utilizado Una vez más Me han destrozado el alma y el corazón De tanto que le he dado Me lo han hecho un pedazo Segurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño Segurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Una vez más Una vez más Una vez más He pagado un precio alto Por amar Una vez más Una vez más He sentido el corazón A punto de parar Una vez más Me vuelvo a ver tan solo Una vez más Mordiendo mi derrota Mi vida Yo siempre he dado tanto Y tanto me han golpeado He jurado que voy a cambiar He jurado que de esta me levanto Este último fracaso Me ha marcado, me ha hecho daño He jurado que voy a cambiar Aunque sé que para mí será difícil Porque débil como siempre Cuando sienta amor por alguien Cederé Una vez más Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y hasta la mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Tuve que escaparme Atravesar mil pruebas Tuve que perderte Para valorar quién eras El deseo de que vuelvas Ya es cada vez más fuerte DJ song Porque separados Es vivir a un solo paso de la muerte Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Y hasta la mañana al despertar Es un frío invierno si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida la ilusión No, no soporto esta soledad Ya mi vida nunca será igual Sin ti yo cada vez igual Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida como el sol Yo no sé vivir ya sin tu amor Ya no puedo amar a nadie más Y como son las cosas Tuve que perderte Para valorar quién eras Te veo en la calle Nuestras miradas se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician, se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que no conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema la memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme en tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Y me derramo Sobre ella Deseándote A ti mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Si subieras La tristeza Que dejaste en mí Si subieras 507 DJ Sam Si el dolor Que estoy sintiendo Se parará frente a ti Entonces sí Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así Por fin Sabré que tú Te has sido Y podré Vivir en paz Conmigo Si supieras Como duele Esta soledad Que lastima Estando solo Tanta libertad Si un amigo Si un amigo Te contara Que me vio llorar Por ti Tal vez así Creerías Que te fuiste Y no te has ido Porque siempre estás Porque todo en mí se niega A no verte A no verte más Porque tú no me enseñaste Cómo hacer para olvidarte Y yo sigo siendo tuyo Porque así me acostumbraste Enséñame A olvidar las cosas Que viví contigo A seguir sin ti De nuevo mi camino A poder vivir sin verte Sin amarte Sin tenerte Enséñame Lo que nunca me enseñaste Del olvido Solo así Y por fin sabré Que tú te has ido Y podré vivir en paz Conmigo Enséñame A olvidarte para siempre Enséñame Cómo, cómo, cómo Sacarte de mi mente, mami Enséñame A seguir mi vida Oye, de nuevo sin ti Enséñame A superar este trauma Que no me deja vivir Enséñame Mira que no puedo pensar Mira que no puedo dormir Enséñame Y esta pesadilla Hoy quiero ponerle un fin Enséñame A curar las heridas Que causa esta soledad Enséñame Cómo continuar viviendo Sabiendo que tú no estás Arroba Queso Papanapa Muro Enséñame Oigo tu voz en mi cuarto Veo tu cara en mi almohada Enséñame Te busco y luego recuerdo Que de eso no queda nada Enséñame Apagar esa luz Que encendiste en mi corazón Eseñame A encontrar sin ti la paz Picanto VIP 507